El fin de semana, debido a que la gente se empezaron a reunir por el tema de las fiestas, tuvimos un alto incremento en la gente que empezó a concurrir al hospital de la calle Fernández Oro para hacerse revisar. Ante esta situación, el fin de semana hablamos con la directora y a partir del día lunes pusimos una persona más para realizar hisopados. Nosotros veníamos hisopando diariamente 50 personas más o menos. Y lo que fue entre el día lunes y martes, ayer, el día de ayer martes, hisopamos 144 personas. A raíz de esta situación, abrimos 34 turnos más, habilitamos por días, esta semana y la semana que viene. O sea que vamos a estar hisopando más o menos 94 personas con turno, con el turnero digital. Pero a su vez, las personas que tengan la planilla médica y estén en el tiempo de ser hisopados pueden acercarse también a la escuela de policía y van a ser hisopados. A raíz de esta alta demanda, también decidimos que el día sábado, en colaboración con la escuela de policía, que vamos a abrir el sábado a la mañana, de 9 a 13 vamos a estar hisopando sin turnos del web, sino que el paciente que haya concurrido al médico y se le haya llenado la planilla, porque está en condición de ser hisopado por los factores de riesgo, puede concurrir a la escuela de policía con la planilla a hisoparse. De lunes a viernes se hisopa en la escuela de policía en la calle de Fernández Oro, de 15 a 18 horas. Es condición primordial tener la planilla porque previamente el paciente tiene que haber sido revisado por un profesional médico quien va a estimar en qué momento puede realizarse el hisopado. Recordemos que tenemos que contar con 72 horas de haber presentado el síntoma. Lo que volvemos a remarcar desde esta institución, lo que se está remarcando a nivel nacional, que si alguien fue contacto estrecho de un positivo, debe aislarse 5 días. No es necesario que concurra el centro a ver, yo fui contacto estrecho de un positivo y necesito... Porque si no tiene los síntomas, no es necesario que se hisope, pero sí, por precaución, debe aislarse 5 días. Sí, también apelamos a la población y pedimos la concientización de los pacientes que son positivos. Nosotros se les hace un llamado, un seguimiento desde epidemiología y se les pide los contactos estrechos. De por favor, declarar realmente los contactos estrechos y toda la gente a la que se les llame, por favor, cumplir con las normas que la gente de epidemiología le indica seguir. Le pedimos a la población que se vacunen, que la vacunación va a ser lo que nos va a cuidar a todos. Y después, seguir con las normas de precaución, si nos juntamos, que sea el aire libre, que el lugar donde estemos reunidos esté ventilado, permanecer con el barbijo, no compartir utensilios, el lavado de manos, todas esas cosas hay que volver a refrescarlas porque con las variantes que estamos teniendo, tenemos una alta transmisibilidad, entonces, o sea, nos vamos a estar contagiando sí o sí. Pero teniendo los recaudos, lugares ventilados, barbijo puesto, higiene de manos, podemos combatirlo.